¿Qué es la Norteamericana Serena? En septiembre fue eliminada en el US Open por Anjali Kerber, que fue la número uno, pero ya llegó Serena otra vez al número uno del mundo, está pronto para contraer nupcias, está muy contenta y es la jugadora, la tenista profesional con más triunfos de Grand Slam. Así es que enhorabuena para Serena Williams, su hermana Venus, no pudo otra vez en otra final contra la hermana menor. Y por otro lado Roger Federer, pues este tenista suizo que le ganó en cinco sets a Rafael Nadal, su majestad, con este gran título de este abierto de Australia, llegó a 18 títulos en su carrera como el tenista más ganador de la historia también. En la semifinal tuvo un partido épico de cinco sets ante Stan Babrinka, Stan Demen, también su compatriota, donde no pudo hacerlo y se convirtió en, otra vez llegó al top ten de la lista del tenis. Enhorabuena también para Roger Federer, que declaró que le hubiese gustado compartir el título con Rafa Nadal y que hubiera sido un empate. Rafael Nadal y Roger Federer venían de lesiones, así es que tuvieron un gran torneo en Australia y de aquí se están preparando para seguir la temporada. Les saludó su amigo Daniel González desde el aeropuerto de la Ciudad de México para Querétaro 24-7. Un abrazo, buenas tardes y recuerden siempre, sonreír. Gracias por ver el video.